muy buenos días a la audiencia del diario digital el nacional estamos otra vez con nuestro ciclo de webinarios educativos en nuestro quinto webinario organizado por el diario el nacional esta mañana tenemos la visita de dos hermosas colegas dos bellas damas yo soy la espina aquí entre dos rosas y ella es la magister carla de cut sí y la magister gabriela valder vamos a hablar un poquitito quién es carla de cut y quién es gabriela valder carla de cut es magister en ciencia de la educación por la universidad autónoma de asunción especialista en entornos visuales de aprendizaje por su lado gabriela valder es licenciada en psicología magister en ciencias sociales especialista en proyectos sociales psicoterapia y en problemas metodológicos muy buenos días queridas colegas muy buenos días martín muy buenos días carla un gusto compartir el espacio con ustedes buenos días martín gabriela aprovecharemos este espacio un poco para interactuar con todos y bueno así como estábamos hablando generar más redes que se unan muchísimas gracias bien nuestro tema que nos convoca esta mañana es la didáctica en la educación superior en charlas así fuera de micrófono y prueba fuera de nuestro estudio habíamos conversado que los profesores universitarios per se no tienen una formación didáctica en la universidad misma como ocurre en otros países en otros países el profesor universitario se forma ya en la universidad eso no ocurre en nuestro país y qué pasa entonces de acuerdo a la ley 495 o sea 495 creo de la educación superior exige a todos los profesionales que quieran impartir enseñanza o enseñar en la universidad una capacitación en didáctica o por lo menos la formación en posgrado en educación con eso por lo menos se le da una herramienta importante al profesional que se va a dedicar a formar universitarios en nuestra universidad ese curso generalmente dura de un año a un año y medio por lo menos es una alternativa válida para que los docentes universitarios tengan por lo menos herramientas por no decir básicas herramientas elementales para dirigir y formar a este profesional paraguayo que a su vez eso va a desarrollar a nuestro país hoy vamos a hablar sobre la didáctica en la educación superior y la licenciada gabi gabriela va a iniciar con un tema general de qué hablamos cuando hablamos de la educación superior cuáles son las herramientas cuáles son las metodologías que actualmente el docente universitario debe tener a mano para desarrollar sus clases muy buenos días magister gabriela valder su tiempo muy bien muchas gracias martín muchas gracias a todos los que y todas las personas que están compartiendo este espacio con nosotros y nosotras entonces me gustaría que puedan proyectar en pantalla la presentación que martín estaba compartiendo inicialmente por dónde iría verdad entonces en primer lugar a mí me parecía muy importante ubicar la educación superior en el contexto actual la lámina siguiente por favor la lámina actualmente todos los docentes particularmente los docentes universitarios se está utilizando muchísimo la palabra innovación en la pandemia todos tenemos que ser innovadores y la innovación y la preocupación personal que tengo en relación a eso que muchas veces se está circunscribiendo la innovación al uso de tecnologías y ahí me parece como muy importante al pensar en la didáctica a la educación superior tener como un señal una señal de alerta que esto que la pandemia generó el igualar la innovación a la ala al acceso a las tecnologías entonces eso quería y quería ir planteando algunas ideas para después ir redondeando y articulando la siguiente por favor entonces me parece también muy importante tener claro qué es la innovación la innovación no es hacer cualquier cosa la innovación es es plantear cosas novedosas nuevas pero la palabra que más me parece singularmente importante resaltar es transformadoras y cuando hablamos de transformadoras me parece importante dejar picando la pelota y de la transformación en relación a lo que tiene que ver a la transformación social a la transformación de la sociedad en busca de un bienestar superior en la siguiente entonces allí vinculando la palabra innovación a la innovación educativa lo que me parece también señalar fuertemente es que la innovación tiene sentido en la medida en que mejora o actualiza o potencia los procesos de aprendizaje entonces no estamos hablando de una innovación por la innovación no estamos hablando de una innovación desconectada de la sociedad estamos hablando de una innovación que propicia procesos que mejoran se actualizan y se potencian y entonces eso me parece muy importante al hablar de educación superior y al hablar de didácticas de educación superior porque allí la siguiente creo que tenemos que detenernos a preguntarnos en qué medida hoy en la universidad estamos trabajando con una didáctica innovadora entendiendo la didáctica innovadora como una didáctica transformadora como una ciudad o didáctica que propicia el cambio como una dinámica que se renueva constantemente y allí eso entonces al hablar de didáctica de educación superior creo que tenemos el desafío como docentes de detenernos así como en la lámina a pensar en qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo qué currículum estamos usando en qué en qué medida esa propuesta curricular responde a las necesidades del entorno en qué medida yo estoy propiciando que los estudiantes con los que yo estoy trabajando se constituyan en sujetos transformadores de la sociedad en la que viven eso creo que es fundamental al pensar en didácticas pensar en didácticas innovadoras y detenernos a pensar como docentes en esto la siguiente cuando hablamos de innovación no estamos hablando solamente de estrategias de aprendizaje o cuando hablamos de didácticas innovadoras no estamos hablando solamente de estrategias de aprendizaje que a veces nos queremos circunscribir a eso realmente cuando hablamos una de la didáctica estamos hablando de las herramientas que utilizamos estamos hablando de los contenidos que propusimos proponemos estamos hablando de los recursos que estamos utilizando estamos hablando de las modalidades en las cuales propiciamos ese trabajo educativo ese trabajo académico y también estamos hablando de un contexto porque a veces cuando se habla de la didáctica se cree que la didáctica se suscribe al contexto aula pero el aula es el lugar donde se materializa la didáctica pero la didáctica depende del sujeto que está aprendiendo del sujeto que está propiciando la experiencia aprendizaje pero también del contexto en el que esa esa didáctica transcurre entonces nosotros y nosotras como docentes al pensar en la educación superior tenemos que trabajar y reflexionar en relación a estos cinco puntos y probablemente otros más verdad por lo tanto creo que el enorme desafío la siguiente por favor el enorme desafío que tenemos como docentes hoy es pensar en la innovación de educación la educación superior paraguay se ha caracterizado lastimosamente por seguir en un proceso en la mayoría de las instituciones de educación superior con un proceso donde la universidad es transmisora de conocimientos y la transmisión de conocimientos hoy por hoy ya no sirve la transmisión de conocimientos sin un proceso reflexivo sin un proceso crítico sin un proceso de uso de recursos tecnológicos pero por sobre todo con un proceso que gestiona y genera conocimiento no tiene sentido entonces nosotros hoy nosotras hoy como universidades tenemos que trabajar singularmente y esforzarnos realmente porque creo que nos creo que nosotros a veces sin darnos cuenta como la universidad pública y privada tiene demandas demasiado muchas demandas perdemos de vista el sentido de la universidad y el sentido de la universidad es realmente hoy por hoy el generar conocimiento generar conocimiento a partir de la interacción entre pares cuando hablamos de pares no estamos hablando solamente de pares estudiantes estamos hablando de pares docentes estamos hablando de una comunidad académica y estamos hablando de un conjunto de profesionales que no necesariamente que tiene que ser homogéneo no es que la universidad de ciencias sociales tiene que trabajar por su lado la universidad de economía tiene que trabajar por su lado la universidad que tiene que ver con políticas no hoy por hoy la educación superior para poder dar un salto cualitativo tiene que trabajar desde la desde la integración en interconexión de estas diferentes modalidades de apro aproximarse al conocimiento nosotros hoy tenemos que hablar de la mirada interdisciplinaria nosotros tenemos un modelo universitario donde la didáctica de las ciencias sociales es diferente a lo mejor a lo que yo pongo énfasis en la economía o en la política y lo interesante es pensar en en un espacio de educación superior donde se rompan estas universidad en lo que es la facultad de ciencias sociales la facultad de ciencias como espacios cerrados porque el mundo nos obliga hoy a tener interconexiones porque la mirada del otro no es una amenaza para mí sino es una oportunidad de crecimiento y enriquecimiento y eso tenemos que tenemos que ir generando por eso no hablamos más ya de transmisión de conocimientos en el contexto universitario si no estamos hablando de generación del conocimiento y esa generación del conocimiento porque es otro desafío para mí no es que yo tengo que generar conocimiento sobre el tema que a mí como académico me interesa yo tengo que generar conocimiento en torno a las problemáticas sociales culturales políticas económicas que transcurren fuera de la universidad o también dentro de la universidad porque en realidad todo es objeto de estudio todo es objeto de transformación de transformación y reconfiguración pero el desafío está en entender en identificar esas situaciones problemáticas y en pensar cómo el conocimiento da luz a esa problemática y me permite encontrar alternativas de solución me permite encontrar alternativas de superación verdad pasando a la siguiente en entonces me parece muy importante al pensar en las didácticas y en las didácticas innovadoras que tenemos que tener algunas condiciones una de las condiciones es el trabajo en equipo nosotros y nosotras nos caracterizamos generalmente por trabajar más bien a nivel individual y somos como muy celosos de nuestro conocimiento este es mi tema este es su tema y en realidad lo que martín carla o yo podamos pensar articuladamente es superior a lo que yo gabriela pueda pensar es sin duda alguna la el intercambio el diablo la interacción en la ruptura de lo que yo estoy pensando eso es lo que va a permitirnos seguir adelante en este país y la educación superior tiene que conquistar eso la educación superior a nivel de didáctica y de dinámica general es como que es dueña de un saber sí pero no en la universidad no es dueña de saber es propicia propiciadora de saberes es la motivadora de esos saberes por lo tanto el trabajo en equipo la creatividad la apertura al cambio y por sobre todo el modelo de gobernanza que se va gestando en la universidad ese modelo de gobernanza es lo que va a ser el elemento disruptivo para que todos los otros se transformen pero tenemos que reflexionar juntos como comunidad académica cuál es ese modelo de gobernanza porque este modelo de gobernanza jerárquico que domina en nuestro país no va a permitir generar una dinámica distinta en el aula porque en el aula se reproduce lo que se vive afuera entonces si nosotros no hablamos si nosotros decimos hablamos de integración de saberes en el aula en el cuerpo docente y en la gobernanza ahí hacemos sinergia y hacemos el cambio pero si a los estudiantes le decimos tienen que trabajar en equipo articular sus saberes pero yo maestro docente no me circulo con ningún otro docente no tengo ni idea lo que entra dale suente que entró antes que yo no sé de qué paradigmas están están abordando en la institución como yo voy a pensar en en procesos educativos diferentes entonces entonces eso es como muy importante muy importante considerar también es muy importante tener en cuenta el pensamiento creativo nosotros no podemos seguir haciendo más de lo mismo no podemos seguir sentiendo que los caminos son solamente este camino así como este dibujo del ovillo ver a ir encontrando hilos que nos desenmarañan esto y nos permiten abordar y la apertura al cambio sin duda alguna es un elemento altamente importante y significativo la siguiente por favor entonces para poder desarrollar esta esta didáctica superior innovadora tenemos que favorecer a la articulación de los diferentes capitales que hay dentro del contexto universitario el capital humano sin duda las personas los docentes los estudiantes y el capital estructural porque las instituciones de educación superior para llevar adelante una didáctica transformadora tienen que tener una estructura no no es posible pensar solamente en el aula no tenemos que tener una estructura de laboratorio cuando fuera necesario bibliotecas acceso al mundo tecnológico y a las redes sociales a las redes de materiales educativos que hay en el mundo ya tenemos que tener recursos para poder llevar adelante esa didáctica que proponemos tenemos que tener un trabajar con el capital relacional relacional y ahí hablábamos antes de conversar antes de iniciar esta conversación con carla y martín hablamos en la importancia de poder no crear nuevos espacios sino interconectar lo que ya existe porque estamos muy desconectados de lo que se está discutiendo entonces favorezcamos al trabajo en redes desde la propia universidad al interior de la misma entre las facultades de una universidad entre facultades y entre los académicos y el mundo porque podemos aprender tanto 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 de los demás que y tener esa apertura poder reconocer que el otro o la otra persona me puede dar algo y yo puedo dar algo porque también eso nos pasa a veces como paraguayos no creemos en nuestras potencialidades creemos que los otros no más saben todo en realidad nosotros y nosotras como paraguayos y paraguayas sabemos muchísimas cosas que en el resto del mundo no se saben porque nosotros aunque nuestro proceso como nuestro proceso de conocimiento en algunos casos está tan pegado a la realidad eso es un valor sumamente importante porque los académicos del mundo ya están en la estratosfera y a veces pierden de vista ese contacto a mí me toca trabajar mucho en investigación educativa en los pocos espacios que me toca compartir eso la gente cuando ya te habla del maestro de la maestra del estudiante ya no sabe más cuál es el estudiante de hoy a mí como investigadora me toca hacer el trabajo de campo de grabar la entrevista hacer el procesamiento y después el análisis yo estoy muy pegada al vínculo directo entonces cuando yo te cuento una conclusión yo no te cuento de lo que leí yo te cuento de lo que sentí y eso es un valor muy importante en el proceso de generación de conocimiento esa posibilidad de estar vinculada al conocimiento en diferentes planos bueno y él bueno sin duda el capital cultural es un elemento muy importante a no pase a la siguiente lámina perdón ahí está ahí están los cuatro capitales desde las de los que les hablaba y bueno y como para ir terminando y respetar el tiempo asignado de 15 minutos a 20 entonces a mí me parece muy importante pensar cuando estamos hablando de la didáctica de la educación superior tener como objetivo la innovación pero al tener como objetivo la innovación tenemos que poner 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 sobre la mesa tres elementos la siguiente por favor tres elementos sumamente importantes cuando propiciamos procesos de aprendizaje y cuando definimos nuestras nuestros procesos didácticos tenemos que tener presente siempre que aquello que propiciamos tiene que ser generador de conocimiento que aquello que propiciamos tiene que tener como sustento un trabajo interdisciplinario una manera una mirada una mirada diversa y por último como docentes que vamos a trabajar que trabajamos en el ámbito educativo y que queremos propiciar transformadores nuestra docencia tiene que estar apoyada en procesos de investigación es decir en evidencias pero también tiene que estar vinculada al contexto social en el cual yo quiero aplicar un conocimiento por eso la extensión universitaria es un pilar singular entonces los procesos didácticos con una perspectiva innovadora tienen que tener como soporte la investigación la extensión como sinónimo de aplicación entonces está por ahí lo que quería compartir con ustedes espero que sea haya sido un disparador de reflexiones y análisis posteriores muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias magistra gabriela valder realmente has tocado muchísimas teclas importantes con las cuales los organismos rectores de la educación de nuestro querido país deberían articular las lentamente uno de esos aspectos por lo por lo que me ha tocado realmente es que faltaría una inversión bastante interesante para adoptar las herramientas necesarias primeramente a las universidades en cuanto a infraestructura y por otro lado también a los docentes totales a los docentes las herramientas necesarias para que pudiera desarrollar cabalmente sus labores universitarias sin presupuesto y sin inversión esencial creo que no podríamos lograr esto que estamos abordando en esta mañana uno de los tantos temas por supuesto me parece que está este desarrollo de la formación del nuevo perfil del docente universitario no va a venir tan fácilmente si es que no todos nosotros no nos ponemos la camiseta la albirroja en 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 educación sí muchísimas gracias gabriela y también les invito a la audiencia que envíen sus preguntas porque después de la presentación de la magister carla de cut abrimos nuestro debate en nuestro panel para responder las preguntas de nuestra audiencia muchísimas gracias gabriela una vez más y ahora le cedo el tiempo a la magister carla de cut ella nos va a hablar de un tema bastante interesante también vinculado por supuesto a la educación superior y va a hablar de la reconfiguración de la formación del docente universitario el docente conductista ya no existe hoy en día o ya no debería existir hacia ahí tenemos que reconvertir a ese profesor universitario en mi experiencia de estudiante universitario en la facultad de química yo estaba en la facultad de química y teníamos clases con un asistente y no con el profesor titular y cuántos éramos en una sala en una sala más de 300 personas imagínense imagínense y ese tipo de formación se ha hecho por varios años hoy en día ya eso prácticamente podríamos decirlo que ya es un sistema obsoleto tenemos que caminar hacia adelante de eso nos va a hablar la magister carla de cut adelante por favor gracias martín a todo el equipo excelente presentación de gabriela realmente un gusto escucharla y bueno mi presentación está más bien vinculada a lo que es la reconfiguración de la formación del docente universitario desde esa perspectiva que nos habla un poco gabriela en donde la docencia de investigación en la extensión son fundamentales a lo largo de lo que es la presentación de un docente de sus mismas competencias que deben estar por supuesto vinculadas a estos tres ámbitos de lo que serían los objetivos de la educación superior podemos pasar al siguiente y ahora un poco hablando de ese contexto para el contexto de la docencia en la educación superior antes de presentar esta lámina me encantaría de que cada uno de los que están aquí presentes que están escuchando están viendo escuchando puedan dar un segundo cerrar los ojos y visualizar ese contexto ese contexto que estamos viviendo actualmente solamente un segundo y ahí nos vamos a imaginar en qué estamos actualmente en ese viviendo en esa post pandemia así que también nos viene y nos nos llega con con grandes desafíos si bien hace poquito en mayo sea sea la unesco ha también abordado desde un punto de vista de realidad o realmente de dónde vamos a estar caminando desde la educación superior de la post pandemia pero en aquí esta lámina también nos vuelve a interpelar si desde nuestra docencia y de lo que vivimos en este contexto de que el alumno tiene mucho para aprender si hay mucho para aprender pero muchas veces también notamos en el estudiante ese poco interés hacia el aprendizaje que estoy haciendo como docente para motivarlo para y para poder abrir a ese estudiante hacia esa motivación de seguir aprendiendo sabemos de que esa es una una gran labor de poder generar esa motivación en mi estudiante hacia la continuidad de su aprendizaje porque como decía un poco Gabriela el aprendizaje no es lo que yo tengo ahí en ese contexto mediado ya sea por las tecnologías o en un aula esto se nos abre un panorama que se abre mucho más y aprendemos también desde otros ámbitos la presencia de la tecnología sabemos que las tecnologías de un desde los 2000 desde el gran auge de la del internet sabemos que es un un aliado muy importante dentro de ese proceso ahora con la pandemia que es lo que hizo hizo que todos nos volvamos hacia las tecnologías para mediar esos procesos y dar continuidad hablamos de formación versus profesionalización pero porque estamos hablando de ese ámbito que el alumno de conocer del ámbito del conocimiento propio y técnico de lo que está aprendiendo en la universidad pero también desde otros ámbitos de la formación integral esa formación en donde tengo que manejar también el desarrollo otras habilidades socio cognitivas en socio afectivas que también me permitan lograr ese aprendizaje vamos a decir esa formación integral en el estudiante un compromiso con la calidad porque sabemos que la educación superior a través de cada uno de estos procesos que estamos viviendo de lo que sería la evaluación a nivel interno institucional pero también de lo que es la evaluación de la calidad desde lo que son organismos como la nea es también nos interpelan hacia ver qué es cuál es ese programa de formación que estamos teniendo y cuál es la calidad que imparto yo como docente que soy el último eslabón sí de lo que es ese currículum que tenemos a nivel institucional y ahí estamos muy vinculados a lo que son los programas esos programas estudios que ya nos vienen estructurados pero que cuánto o sea cuánto de ese contenido mi programa voy a estar desarrollando porque muchas veces dicen es tan extenso mi contenido que muchas veces tampoco concluyo y hay que pensar cuáles son y ahí yo a los profes de educación superior siempre le digo inicien por lo que es fundamental en ese proceso que es lo más actual porque porque eso es lo más lo que va a estar más conectado a todo lo que sería la estar totalmente eso nos implica también desde lo que es la docencia estar muy actualizados en nuestros contenidos también y que esos puedan llevarlos realmente al aprendizaje de mi estudiante y aquí estamos muy vinculados a lo que es la formación continua esa formación continua que no está esa mirada de no solamente de un título que me habilita para estar ejerciendo la formación si en la educación superior pero también una formación continua donde pueda realizarla ya sea dentro del marco institucional o fuera de ese marco institucional que también se nos abren grandes ventajas y grandes posibilidades de ese auto aprendizaje también como docente y ahí también estamos mirando desde el otro ámbito de cómo están estructurados nuestros currículum desde una mirada solo disciplinar versus a una mirada más modular desde lo que es la formación basada en objetivos a una formación ya orientada a competencias y todo lo que esto implica en esta transformación que muy claramente también Gabriela nos estuvo explicando acerca de lo que es la innovación y esa transformación siguiente esto por supuesto va a estar muy vinculado a los grandes desafíos que tenemos como decía si yo quiero lograr un desafío en el micro en el microsistema que es mi aula tengo que mirar también ese macro que es mi institución y mi universidad y luego mi contexto político también a nivel de educación superior entonces que tenemos que fortalecer fortalecer nuestras funciones y ahí están bien claramente la docencia la investigación y la extensión complementar todo lo que viene a ser la formación también con el emprendedurismo y todo lo que esto conlleva fomentar ese trabajo colaborativo no solamente con instituciones sino que también con otras instituciones que nos permiten generar y fortalecer ya las redes que tenemos porque es muy común encontrar que las instituciones tengan una serie de convenios convenios marcos en donde hablamos de docencia de integrar docencia investigación extensión que muchas veces quedan en esos papeles para demostrar ciertas vinculaciones pero donde concretamos realmente en trabajos si en eso se concreta realmente en acciones conjuntas que nos lleven por supuesto a lograr grandes avances dentro de lo que sería el sector universitario aquí también fortalecer la formación continua y en esto después lo vamos a ir abordando es una formación básica sí una formación básica en donde yo me formo como como docente universitario en un curso de posgrado por lo general son cursos de posgrado que una finalizada la carrera se imparten para por supuesto con miras de que este profesional pueda ejercer la docencia y de ahí ir viendo las demás los demás niveles que eso sí lo vamos a abordar prontamente en lo que sería un nivel más avanzado o un nivel más especializado entonces a eso también ir combinando con otras acciones institucionales que permitan ese seguimiento y ese acompañamiento y apoyo al docente promover la accesibilidad sabemos que este también otro los elementos claros y claves que tenemos que mirar desde lo que es la docencia es el pensar de que no tengo un solo estudiante que aprende igual al otro también y también la posibilidad de aquellos que tengan alguna discapacidad en tener la posibilidad también de llegar a estos estudiantes entonces también desde ese ámbito políticas que tengan que ver con el tema de la accesibilidad y luego también un poco lo que es la personalización y cooperación y también íntimamente relacionada una variedad de estrategias que podamos aplicar para el logro de los aprendizajes y finalmente todo lo que nos lleva también a decir a sistematizar lo que hacemos porque cuando viene un proceso de evaluación de la calidad si de los primeros sistematizar también nuestras experiencias no solamente compartirlas sino que también esas experiencias que vamos teniendo que vamos desarrollando entonces también sistematizarlas para evidenciar cada vez más nuestra práctica como docente siguiente por favor y aquí un poco me hago esta pregunta qué esperamos en la formación de mi docente universidad de mi estudiante universitario a nivel de lo que es el consejo nacional de educación superior indica de que nuestros programas ya tienen que estar orientado a competencias entonces eso también es una exigencia a nivel de las instituciones de transformar esa transformación curricular que deben hacer en la actualización de sus programas y ahí tenemos que mirar un poco qué esperamos de esa formación si yo espero que mi estudiante se forme en competencias habilidades conocimientos que son instrumentales y avanzados dentro de lo que es su formación esto también cuando miramos la educación hacia una educación integral y una formación integral tenemos que también el desarrollo de ciertas actitudes que promover desarrollar que tengan que ver con el cambio intercultural la creatividad la el espíritu crítico que eso muy claramente también gabriela no nos estuvo explicitando la autonomía y la responsabilidad entonces esa formación integral a la cual y si yo tengo que ayudar a ese estudiante a lograr ese perfil final profesional como tengo que ser como docente podemos pasar al siguiente por favor cómo debo tener ser como docente bueno muchos de los estudiantes buscan de estudiantes que buscan en la docencia o sea que buscan en sus en sus docentes y esto estaba basado en investigaciones realizadas en el valle de méxico en chile y aquí sí les quiero recomendar de que he buscado si a nivel nacional y no he encontrado investigaciones al respecto aquí también nos lleva a nosotros a seguir ahondando en temas de investigación en lo que hace a la formación del docente tanto universitario pero como también en esa percepción que tienen los estudiantes hacia sus docentes si bien en las instituciones aplicamos en una serie de instrumentos que nos permiten ver cuál es la percepción del estudiante al finalizar mi cátedra ya sea al finalizar las las cátedras en cada semestre también varía mucho porque algunas son semestrales y otras todavía anuales en donde vamos viendo qué requiere o cualquier que cómo es la evaluación de ese desempeño de ese docente y han arrojado en la mayoría de los resultados con los cuales es sondeado a nivel de de áreas académicas que los estudiantes esperan mejores condiciones en la parte metodológica del docente que no solamente él venga a hacer esa transmisión como decíamos de los conocimientos a través de una clase magistral sino que también esperan de sus docentes que los puedan integrar más a partir un poco también de experiencias más metodologías más activas y en síntesis me gustaría compartirles rápidamente cuáles eran los resultados qué es lo que esperando ser un estudiante universitario de su docente que es la relevancia de los temas o tópicos que estén sumamente vinculados justamente a las real al contexto social al contexto y a los problemas reales también aquí a que el docente se adapta a distintos contextos aúlicos en sentido de variar sus metodologías de enseñanza si también por un lado pero también promover aquellas que son más activas que le integren más al estudiante amplitud en los procesos didácticos y estamos hablando de trabajar a través de diversas diversas de actividades como ensayos ya sea resolución de problemas estudios de casos entonces que nos lleven también a ese trabajo y a fomentar el desarrollo las competencias también buscan es el liderazgo profesional no solamente en el ámbito institucional sino fuera de la institución y ahí cuánto podemos hacer también como como sentencia compromiso social hacia hacia la realidad del contexto y también busca mucho la aplicabilidad a problemas y necesidades reales entonces ahí también tenemos una serie de opciones que podemos siempre conectar ese programa o ese contenido programático que yo tengo como docente conectarlo con lo que realmente es importante o el logro de ese de esa competencia como me va a ayudar en mi formación como profesional sea como profesional sea siempre esa conexión se tiene que encontrar también para para poder motivar inclusive a mis estudiantes y ahí y pasamos a lo que es un poco lo que el docente a la siguiente diapositiva en donde hablamos un poco del docente de esa mirada que estoy haciendo mi práctica reflexionar constantemente estoy actualizando mis habilidades pedagógicas actuales porque muchas veces vemos en nuestros estudiantes que hay tanto interés en aprender y tanto por aprobar si esas son algunas preguntas que nos tenemos que hacer que escucho muchísimo en los profes que pasa con mis estudiantes que no quieren leer si que les cuesta que no quieren leer entonces hay una serie de cuestionamientos que nos tenemos que hacer también en nuestra propia práctica en forma constante hacen la metacognición de lo que de lo que nosotros vamos desarrollando como como docentes y tenemos que tener en cuenta así que los docentes universitarios conocen de su asignatura o sea son los especialistas yo siempre leo ellos son los especialistas de asignatura pero muchas veces nos necesitan nosotros los pedagogos a con en ayudarles a y ahí se nos estamos a través de trabajo interdisciplinario que decía gabriela otras otras áreas que ayuden y acompañen esa labor y esto no significa de que todos tengan esas competencias o habilidades pedagógicas imprescindibles y aquí como también gabriel nos habla ahora en su síntesis no decía la importancia del deseo al cambio yo también tengo que como docente tengo que abrirme hacia esa posibilidad de cambio me tengo que abrir hacia esa posibilidad de cambio a partir también de lo que mi institución me ayuda a mirar esa cuán importante es como institución generar esas políticas de trabajar conjuntamente con los con los docentes de apoyarlos porque es no solamente tener una dirección académica o una dirección especial del área que tenga más bien que ver con la parte de gestionar sí sino que también de acompañar al docente trabajar mucho lo que sería la capacidad de investigación de todo lo que es invención o sea todo lo que es innovación y la actitud la actitud para llevar a la práctica aquella aquello que yo planifico aquello que yo quiero tener como como elemento clave y aquí también ser promotor de ese trabajo colaborativo con otros colegas como pasar al siguiente y esto está muy vinculado a lo que es el cambio de la cultura docente estamos hablando de de conectar un poquito lo que sería ese cambio esa transformación que yo les decía al docente y acá tenemos grandes grandes elementos que hacen a esa ese proceso de enseñanza aprendizaje un proceso más bien centrado en el aprendizaje del estudiante sí y orientado a la adquisición de competencias como decíamos hablamos un nuevo modelo educativo ese modelo educativo que mira más bien la parte social si esa proyección social cuando integramos las tecnologías estamos hablando mucho del conectivismo sí que que nos llevan a maneras de enseñar y aprender y debe también tener ese nuevo perfil del docente que debe tener no solamente competencias personales conocimientos de su propia disciplina de estar sumamente actualizado sino que también competencias didácticas y acá en forma siempre leo en forma pedagogía didáctica tecnología y por supuesto todo lo que tiene que ver con sus propios conocimientos del área científica el siguiente un poco con la mirada futuro a un poco esto de trabajar un cambio en esa cultura un paradigma que estamos en trabajamos el aprendizaje del estudiante y requieren nuevas metodologías de enseñanza esto que ya también gabriela nos puso claramente a consideración de todos en donde se debe generar esa comunicación constante esa interacción que no solamente el aula donde donde aprendemos sino que mucho más allá del aula y que también la interacción entre los distintos elementos que configuran un entorno en este caso por ejemplo un entorno virtual en el cual los contenidos los medios de comunicación nos permiten también seguir ampliando ese espacio solo de un aula porque esa mirada también tenemos que tener hacia hasta el retorno a la presencialidad sí y que donde ya no va a estar sola así que en muchos casos sea sea se ha visto de que ya vamos a estar combinando lo presencial con con las vamos a decir con el entorno virtual para mediar los procesos entonces cómo podemos aprovechar una serie de metodologías de estrategias que nos permitan trabajar la clase invertida todo lo que hace a por ejemplo tener materiales ya previamente establecidos hacer tareas es combinar ya y que nos las herramientas nos permitan facilitar aún más en nuestros procesos de aprendizaje en los estudiantes siguiente un poco aquí hablar de las competencias generales y bien las competencias generales de los docentes que tengan que ver con la parte cognitiva social comunicativa son fundamentales tecnológicas y también personales y aquellas competencias específicas por qué porque todo en las generales deben tener todo docente pero las específicas están más vinculadas a lo que serían su entorno mismo de del aula entre ellas teníamos la planificación manejar muy bien la planificación del curso hay docentes que te dicen yo ya no necesito planificar porque ya sé todo lo que voy a desarrollar con mis estudiantes excelente si ese docente eso lo escucho mucho en el porque porque saben realmente cada año muchas veces repetimos lo que decimos el año anterior entonces ahí también tenemos que llevar a esa reflexión este grupo que yo tengo este año es el mismo grupo que tuve el año anterior yo siempre le hago esa pregunta al profe es el mismo grupo son tan homogéneos tus estudiantes pero qué maravilla son algunas preguntas que siempre les suelo hacer a los docentes para llevar también a la reflexión porque creo que me toca trabajar en el equipo docente y para mí un elemento clave es partir de lo que ellos van de su propia experiencia de contar lo que ellos hacen porque creo que al contar al estar ahí conectados compartiendo también favorece al otro lo que yo no hice a lo mejor me puede servir lo que él está haciendo bueno y ahí interconectar mucho y mientras me toca trabajar con diversas áreas de conocimiento entonces eso que decía gabriel la verdad me lleva mucho a algunos de los cursos que tengo que son de diversas áreas pero cómo se pueden llegar también a complementar unos con otros con sus experiencias entonces experiencias reflexiones y bueno eso también es otro de los de los puntos y y bueno tengo que planificar si tengo que planificar tengo que pensar en que cómo es mi grupo si tengo que pensar en cómo es ese grupo y a partir de ahí también repensar y flexibilizar mi planificación desde un punto de vista de el todo lo que es la organización de esos contenidos de cómo los voy a desarrollar cómo voy a conectar la teoría con la práctica porque muchas veces podemos hablar mucho la teoría pero si no está conectada con la realidad sí o con la práctica ahí es donde también puede haber un gran desfasaje y otro los elementos claves que yo siempre escucho en los docentes mis alumnos luego no tuvieron un buen resultado en la evaluación entonces cómo yo evalúo cuáles son las estrategias que estoy utilizando para evaluar mis estrategias de evaluación están bien vinculadas a mi desarrollo didáctico a mi desarrollo de las clases están están relacionadas a lo que yo quiero mantengo una valiosa utilizo diversas estrategias de evaluación a lo largo de todo mi proceso de enseñanza aprendizaje o solamente considero aquellas establecidas por la institución dos parciales y una final o sea es también tenemos que ver como proceso entonces ir a ir viendo de que esa esa evaluación también es parte de mi proceso y que tengo que variar mis estrategias también con mis estudiantes y luego también el manejo del ambiente es muy importante el manejo del ambiente de la sala de clases y también esto es fundamental también a la hora de tener un manejo de grupo porque porque muchas veces no es una dificultad que si se encuentra dentro del de lo que sería el equipo docente por último siempre reflexionar sobre mi propia práctica si esas son más transversales y que están por eso les decía en todo el momento del proceso educativo siguiente un poco acá en la siguiente hice un profesor innovador y y le miro a a gabriela verdad diciendo de que un poco es que que tiene que tener ese profesor tiene que innovar es decir tiene que transformar como decíamos y aprovechar todos los recursos que tenemos aprovechar desde el punto de vista del constructivismo que es lo que tiene mi estudiante partir de lo que ya sabe mi estudiante repensar y yo les digo profes si ustedes hicieron una planificación y mi planificación me doy cuenta en mi tercera clase que no hacer para eso existe la flexibilidad entonces hagamos ajustes que permitan el logro del aprendizaje mi estudiante porque esa es mi principal tarea como docente en mi estudiante aprenda si aprenda desde su propio estilo y ahí tenemos que pensar en diversos tipos de estrategias en diversos tipos de materiales también que tengo que pensar en en facilitar mis estudiantes otra estrategia también es de que ellos puedan buscar información si así que en ese sentido es valorar también sus capacidades de cada uno y de lo que puedan aportar siguiente un poquito acá hablando de la reconfiguración y ya para ir finalizando de las características hablaba un poco martín de la característica de estos programas de formación pedagógica en universidades tuve la oportunidad no solamente de estar como docente sino que también de trabajar en nuevas propuestas ofertas académicas de posgrado tenemos en las universidades públicas y privadas yo tomé como cuatro tres instituciones del sector público y tres del sector privado tomé aquellas vinculadas por ejemplo aquellas que dan capacitación en didáctica hay si tenemos aquellos cursos de capacitación en didáctica durante cuatro y seis meses las especializaciones entre 10 y 12 meses y las maestrías en docencia universitaria que 18 meses algo en la mayoría vamos a encontrar orientados todavía objetivos recordemos que a nivel de consejo nacional de educación superior esto todavía a nivel de posgrado no es una obligatoriedad de trabajar o actualizar los programas hacia competencias desde mi perspectiva estoy preparando un nuevo programa para una unidad académica yo ya estoy trabajando mirando hacia competencias porque tengo que pensar en el futuro y el futuro es trabajar hacia competencias cuando me preguntan las instituciones tengo que actualizar mi programa que puedo hacer principalmente basate en las necesidades que vas teniendo a nivel de tu colectivo docente si a partir de esas encuestas que vas teniendo esas necesidades formativas 1 2 trabajar ya en un modelo si en un modelo ya sé que que combine lo presencial con la virtualidad si eso también vivenciar que el docente vivencia eso que va a tener también como próximo a su desarrollo docente y otra de los de la de las cuestiones que siempre les digo es trabajar fuertemente un componente de innovación de tecnología como módulo como seminarios y también ellos van a van a poder viendo de acuerdo al al modelo institucional van a tener y a las decisiones que van teniendo y otro aspecto es abrir abrir la posibilidad veo que en muchas instituciones solamente por ejemplo en los de los de economía solamente para los de economía van vinculados a sus cursos de idéntica entonces ahí también abrir un poco más ese panorama a otras áreas o todo lo que quieran ejercer la educación superior pero que a la hora también de trabajar las estrategias que estén vinculadas a sus áreas de conocimiento ahí tienen que los profesores hacer una un proceso así bien ajustado a sus áreas de conocimiento y otros aspectos que me que me gustaría acotar es que un curso solo no me convierte en docente si es es ahí donde les digo que tenemos que remirar nuestros planes de formación continua que es lo que vamos a ver también la respuesta que debe dar la institución el dato que decía gabriela las políticas que tenemos que tener o las líneas institucionales para realmente fomentar y fortalecer lo que es la formación continual del docente. Importante, proveer una serie de estrategias de acuerdo a las áreas de conocimiento del participante, que es lo que también les compartía, y prácticas docentes vinculadas a las áreas de los participantes. Vivenciar también aquello que yo pregono como docente de educación superior. Vivenciar en estos cursos lo que yo también voy a tener que vivenciar con mis estudiantes. Eso también es otro elemento clave. Pasamos a la siguiente. Una carrera universitaria no solamente significa prepararse para cumplir solamente mi profesión, sino que tenemos que pensar en esa formación integral del individuo para que pueden intervenir de forma responsable en la solución de los problemas sociales. Esto implica que como docentes tenemos un llamado ético a esa formación continua, a esa mejora continua en nuestra práctica. Desde la nuestra ética, yo realmente muchas veces me dicen, ¿por qué no querés enseñar tal asignatura? Me ofertan, y le digo, realmente en este momento no voy a tomar esa asignatura porque no voy a ser una buena docente. ¿Qué significa? Que le tengo que dedicar un tiempo importante, no solamente a preparar mi clase, sino que también a poder desarrollarla. Y quiero ser buena docente, quiero ofertar una buena formación a mis estudiantes. Entonces, soy muy selectiva en el desarrollo, por ejemplo, de las asignaturas que voy a impartir. Entonces, también tengo esa decisión de poder llevarlo. Y soy muy sincera en ese sentido de decir sí o no en ese proceso. Siguiente. ¿Cómo proyectar la formación del docente en las universidades? Esto que decía, es desde el punto de vista institucional, desde esas políticas, un elemento clave es motivar a ese profesorado. No solamente le motivamos con un suelo o con un, vamos a decir, con sus honorarios, sino que también en su formación tenemos que ayudar. Y acá tenemos que trabajar fuertemente. ¿Cómo yo le puedo motivar a este docente? A través de programas de intercambio docente. Y ahora sabemos que a nivel de instituciones tenemos serios problemas de financiamiento. Entonces, ¿por qué no podemos pensar en hacer este intercambio de docentes entre instituciones del país? ¿Sí? Espacio de intercambio de experiencias exitosas. Un seminario en donde compartimos experiencias exitosas, buenas prácticas. Eso es una forma también de motivar a mi equipo docente. Diseño de políticas de formación y desarrollo profesional coherentes y de calidad. Y ahí estamos hablando de trabajar un plan de formación continua en base a necesidades formativas y en base a las evaluaciones del desempeño que vamos teniendo a nivel de las instituciones. Instaurar modelos pedagógicos pertinentes al contexto y en la realidad social del país. Estamos hablando de trabajar fuertemente el tema competencias. Y ahí, para cuando transformamos nuestros programas de objetivos a competencias, a nivel de grado, todo lo que esto nos lleva como institución a trabajar fuertemente desde lo que es mi programa, mi metodología, la evaluación, todo esto va a estar inserto en ese proceso de responder también. Mejores condiciones laborales y acreditar el valor a la labor del docente universitario. En muchas instituciones hablamos de docentes que son, vamos a decir, reconocidos. Y siempre hay un reconocimiento a aquellos docentes que realmente nosotros vamos viendo un excelente desempeño profesional. Y también en su evaluación del desempeño del estudiante con buenos resultados, entonces, siempre. Y es un reconocimiento que yo le digo, hagan o en cada semestre o en forma anual. Y acá también inversión en investigación. Y lo que pasa es que las instituciones invertimos en investigación, pero eso que yo les decía, también una investigación basada en lo que es la formación del docente, en trabajar y sistematizar mejor todo lo que es la formación del docente. Y una política de calidad de la formación docente en tener en cuenta las necesidades e intereses. Bueno, encuesta de satisfacción. Si yo hago una encuesta de satisfacción a mi estudiante, ¿por qué no puedo hacer una encuesta de satisfacción a cómo yo me veo como docente? ¿Qué más necesito? ¿Sí? Y cuáles son sus requerimientos de formación. Y ofertar formación continua y especializada en temas actuales. Ahí estábamos hablando de innovación, TIC, metodologías activas. Y hay un sinfín de de grandes posibilidades para seguir trabajando con los docentes. Y también programas de mentoría. O sea, mentoría en qué sentido los docentes que tienen mayor experiencia, trabajar con los más jóvenes. ¿Sí? Es ahí donde creo que también tenemos que empezar a dejar capacidad instalada en nuestros más jóvenes. En eso y que nos puedan, por supuesto, colaborar, ¿sí? A lo mejor inclusive en nuestras clases, que sean más dinámicas y activas, dejar que ellos también intervengan en ese proceso. Y hay otro elemento clave que dentro de lo que serían las instituciones es el apoyo, un área de apoyo exclusivo a la docencia. Tenemos nuestras direcciones académicas, tenemos nuestras coordinaciones de nuestras propias carreras, pero un espacio o un área de apoyo a la docencia, que no solamente acompañe desde un punto de vista de la desavaluación del desempeño, pero que también acompaña al docente en aquellos requerimientos que va teniendo a nivel específico. Bueno, y aquí es lo que, esto es lo que yo les quería compartir, no sé si me pasé el tiempo, pero esto quería cerrar un poquito, es construir un futuro, no en condiciones ideales, sí en las mejores condiciones posibles, atendiendo que pasamos por una serie de cambios y transformaciones en las instituciones, quizás sea diferente en las públicas que en las privadas, las públicas están pasando también por un proceso de tema de financiamiento y en cambio en las privadas a lo mejor tienen una mayor posibilidad de seguir invirtiendo en ciertos aspectos de infraestructura mejora, pero considero que como docentes universitarios tenemos que ser inspiradores, inspiradores de un mejor Paraguay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Magíster, Carla de Q, por tan excelente presentación y me quedo con un resumen de tu presentación que tiene que ver con un gran desafío, un gran desafío de transformarnos. Todavía nosotros pensamos que el profesor universitario es el que sabe todo, es el centro actualmente, el profesor, pero con las nuevas metodologías activas para desarrollar a ese nuevo docente, tenemos que despojar un poco esto y ver que el estudiante es el centro. Eso, para lograr eso, es un gran desafío, creo yo, personalmente, pero también a nivel estatal se tienen que dar las condiciones para que ese docente que hoy en día todavía es en algunas circunstancias, en algunas instituciones, es el centro, que se pueda convertir en otro docente moderno, innovador, y mirarle al objeto, mirarle al estudiante, que ese estudiante se convierta en el centro realmente, y ese centro se convertirá a su vez en un desarrollador, y desarrollado por supuesto en nuestro país. Vamos a destacar, como ya hemos hablado antes de cámara, tenemos casi 33 años en esta dictadura, después de la dictadura, en esta transformación democrática también, pero no tocamos todavía una verdadera transformación de ese individuo, de ese docente que tiene que transformar al nuevo ciudadano paraguayo. Tenemos que pensar también en cuestiones un poco más macro, qué tipo de profesor quiero y qué tipo de ciudadano queremos para el futuro. Eso es muy importante, y para lograr eso, yo, docente, tengo que transformarme, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo logramos? Con una capacitación, una formación continua. Muy bien, como ha detallado Carla, no vale un certificado de 18 meses, eso no hace un profesor universitario, sino una formación continua, constante, y mucha investigación, por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias, Carla de Cud, muchísimas gracias también, Gabriela Valder. Ahora, abrimos una sesión de preguntas para la audiencia que nos está siguiendo, tenemos una buena cantidad de personas que están siguiendo esta transmisión, y ya tenemos algunas preguntas que nos llegan por las diferentes plataformas. No sé si ya podemos pasar a unas preguntas. Aquí tenemos una pregunta, de Juan Gabriel Martínez. Buenos días, la competencia y discapacidad de la educación superior en Paraguay, ¿debe adecuarse a la globalización o buscar su propio estilo? Muy interesante pregunta, ¿no? A ver, Carla o Gabriela, ustedes deciden. Bueno, es importante tener que aquellas competencias genéricas, aquellas que debemos tener a nivel de las mismas carreras, pero también tenemos que basarnos en nuestra propia realidad, o sea, está también la propia realidad institucional, ¿sí? Eso también es muy importante tener en cuenta, sabemos que la Agencia Nacional de Evaluación tenemos, por cada carrera tenemos aquellas competencias generales y específicas que son de las carreras, pero es importante tener en cuenta de que a nivel de institución, ¿sí? También tenemos que adecuar estas competencias, ¿sí? A nivel de nuestra misión, visión, en nuestros nuevos programas, en nuestra reconfiguración, tenemos que ajustarnos y en una visión de lo que es nivel país, ¿sí? Eso, gracias. Muchas gracias, Carla. No sé si, Gabriela, quisieras agregar. Sí, simplemente decir, como en la misma línea que planteaba Carla, que lo importante es, sin perder una identidad particular, sin descuidar lo propio y lo cultural del país, también tenemos que estar abiertos al mundo, porque finalmente somos ciudadanos del mundo, no estamos solamente preparando en la universidad personas que van a tener un ejercicio de la profesión en Paraguay, sino potencialmente algunos tendrán que estar para el mundo. Entonces, para mí, creo que se habla de un justo equilibrio entre lo propio y lo global, ¿verdad? Eso nada más quería agregar. Muchas gracias, Gabriela, y seguimos con las preguntas, porque tenemos una buena cantidad de preguntas. Jacqueline Olmedo nos pregunta, ¿qué estrategia de motivación se puede implementar para generar nuevamente el interés de los estudiantes o las clases presenciales? Un tema bastante puntual de lo, de pospandemia a la presencial otra vez, ¿sí? A ver, Gabriela, quizás. En realidad, creo que allí el tema de la motivación para implementar clases presenciales le sumaría a su interrogante de los estudiantes y de los docentes. Creo que hay como un consenso en que todos nos acostumbramos a la virtualidad y creo que la presencialidad va a tener sentido en la medida en que los espacios educativos no se vuelvan espacios de transmisión de conocimiento, sino de construcción de conocimiento. O sea, tanto el docente o la docente como las y los estudiantes se tienen que sentir desafiados al descubrimiento, a lo nuevo, a lo sorprendente, porque si nosotros seguimos en una educación bancaria, que es la que caracteriza los procesos educativos en Paraguay, la universidad y cualquier espacio educativo va a ser poco motivante. Pero si lo que hacemos en el aula solo se puede vivir en ese espacio por el diálogo que se establece, por la interconexión que se establece, por la vitalidad que tiene ese espacio educativo, creo que la presencialidad va a tener el lugar que tiene en realidad, para el cual debe ser aprovechado, que tiene que ver con esto de la socialización, del intercambio, de las miradas. Pero si yo me voy a la clase y el docente abre, saca su marcador y empieza a escribir en la pizarra lo mismo que me hacía en la virtualidad, yo no voy a encontrar diferencias. Lo que tengo que es sentir que hay una diferencia entre lo vivido presencialmente y lo vivido virtualmente y ver la complementariedad de los dos espacios. Muchas gracias, Gabriela. ¿Algún comentario, Carla, para agregar? Sí, así como decía Gabriela, es aprovechar ese espacio de presencialidad para ya sea discutir, reflexionar, generar preguntas, traer nuevos casos, nuevos estudios de casos. O sea, hay una variedad de estrategias que podemos aplicar en donde, por ejemplo, la clase invertida, ¿sí? Es una de las metodologías que yo recomiendo para este reinicio, ¿verdad? En donde aprovecho los contenidos que les compartí previamente en el aula virtual, aprovecho esos contenidos, ya doy una previa de actividad que luego venimos y la desarrollamos en clase. Entonces, las clases se vuelven más reflexivas, más de compartir, pero eso también va a generar en el estudiante, tener toda una, vamos a decir, ser bien organizado y, y bueno, a lo mejor una vez vienen sin leer los materiales, pero la siguiente vez van a encontrar la conexión de lo importante que es ese proceso de interacción con el docente. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. A ver si seguimos con las preguntas. María Luz Cáceres de Enciso, consulta, ¿cómo motivar al alumno a investigar al momento de realizar un trabajo práctico? Es una pregunta diaria prácticamente, para evitar que solo realicen copy and paste de páginas de internet. Muchas gracias. Elemental esta pregunta. A ver, ¿cómo solucionamos esto? ¿Quién se anima? Me encanta María Luz, la pregunta, porque ¿qué nos lleva? Yo le digo a mis alumnos, uso una herramienta que se llama Wackelet, donde ellos traen materiales, hablamos de un tema y ellos traen materiales vinculados al tema que vamos a investigar. Entonces, le digo, traigan todos, compartamos. Entonces, es como un repositorio de contenido, pero un repositorio en donde todos pueden ver lo que el otro trajo. Nos tomamos un tiempo dentro del inicio de la clase, para que cada uno, en 5 o en 10 minutos, nos pueda hacer un resumen de ese material. Entonces, ahí también estamos trabajando, porque recordemos que si yo quiero lograr que mi alumno investigue, tengo que ayudarle también a desarrollar las habilidades. Entonces, por un lado lo hago de esta manera. También, por otro, ahí reutilizo todos estos materiales que están vinculados a estos temas de investigación y les digo que a partir de ahí también ellos pueden utilizar todas estas herramientas, por supuesto, también citar las referencias, pero a su vez trabajar con breves ensayos, que no sean solamente investigación. Entonces, tenemos que mirar también otras maneras de que ellos presenten. Por ejemplo, que ellos elijan de todos los materiales que compartieron los compañeros, hacer todo, es un todo un ejercicio, que elijan uno que ellos no eligieron y que hagan un breve ensayo de una página. Comencemos con una página. Tenemos que desarrollar, tenemos que trabajar en el desarrollo de estas habilidades de nuestros estudiantes. Excelente respuesta, Carla. Gabriela, a ver si de tu bagaje de experiencia, si le damos más luz a María Luz. Lo que yo creo es que hay que privilegiar la aplicación del saber antes que la extensión. Y el otro desafío creo que es que el docente lea el trabajo práctico del estudiante. Porque la razón por la cual muchos estudiantes no se sienten motivados a hacer los trabajos prácticos es que el trabajo práctico no es leído por el docente. Entonces, y el trabajo práctico que se produce de un día para otro no tiene mucho valor. Pero el trabajo práctico que es producto de un proceso en donde yo voy intercambiando, intercambiando e interconectando, me parece que es mucho más enriquecedor. Y creo que en su exposición Carla nos hablaba de una palabra que para mí es muy importante referar en los procesos de trabajos prácticos, de la elaboración de los trabajos, que es la sistematización de la experiencia. Muchas veces el trabajo práctico no tiene por qué ser una investigación externa a mí. Yo puedo tomar un tema que me fue difícil y que no entendí. La profe usó esto, yo encontré esto, Juan me dio esto, yo hago la síntesis de eso. Entonces lo que hay que, para mí el desafío está en redefinir el objetivo de los trabajos prácticos y también los criterios para evaluar. Por eso, un buen trabajo práctico para mí puede ser un ensayo de dos a tres páginas a que un documento de 20 páginas donde el copy PE va a ser la solución. Pero si vos le decís, necesitamos hacer un trabajo de tres páginas, donde las tres páginas sean de tu elaboración personal, va a ser mucho más enriquecedor y mucho más motivante para el alumno que vos le digas, tenés que hacer un documento de 20 páginas que tiene que tener tal cosa, tal cosa. Le decís 20 páginas y ya se asustan porque nosotros no tenemos la cultura escrita. Entonces me parece, estoy de acuerdo con Carla, que lo importante es desafiar al estudiante o a la estudiante a escribir desde un párrafo a una página, una página, dos, tres, y ir conquistando el hábito de la escritura de manera autónoma y aprovechando lo que yo entiendo con lo que yo leo e integrando eso en un trabajo final. Excelente, muchísimas gracias Gabriela. A modo de comentario también en mis actividades, suelo utilizar una aplicación que se llama Turnitin, ¿sí? Entonces paso el trabajito del estudiante por esa aplicación y la aplicación me da qué porcentaje, cuánto porcentaje de plagio existe en el trabajo. Entonces le digo a los estudiantes, si ustedes tienen más de 60% de plagio no me envíen. Primero pasen por la aplicación y por lo menos si logran 80% de originalidad, bien, envíenme por favor, si no me hace perder el tiempo. Es una técnica bastante interesante que hoy en día se está utilizando no solamente en Paraguay sino a nivel mundial porque nos alejamos un poco de esa realidad y también de la parte ética. En algunos momentos se está perdiendo, se está alejando y estas aplicaciones nos traen otra vez a ser un poco más consciente de nuestro trabajo que debe ser original. Entonces les invito también a los colegas que nos están siguiendo a utilizar esta aplicación para cerciorarnos un poco también que estamos en la línea correcta de la originalidad, ¿sí? Muchas gracias. A ver, seguimos con las preguntas, Maki, a ver, Alicia Méndez, mientras el docente universitario sea un simple contratado y situación laboral precaria, ¿cómo podrá realizar una formación continua? A ver, tema bastante complicado para la respuesta. A ver, Carla. Realmente sí, podría, o sea, es una situación que se da, pero que realmente desde lo que sería mi ética como profesional también tenga que rever y remirar. Entonces es bueno, ¿verdad? Aportar desde las instituciones y ahí también en la línea de trabajar no solamente en encuentros o una formación continua presencial, sino que en otros modelos que también nos permitan formarnos y no solamente en forma tan sistemática. Es decir, dura seis meses, dura tres meses, dura cuatro meses. Ahí están los seminarios, estos webinares, son todos espacios de formación también que podemos ofrecer a nuestros docentes. Nosotros, después de la pandemia, desde mi área, vimos que los profesores con mayor facilidad me asisten a este tipo de encuentros que son más cortos, inician y finalizan, ¿sí? Y entonces es también mirar el modelo de cómo vamos planteando a nivel de las instituciones. Entonces, eso también tenemos que adecuarnos, las instituciones, también a esa realidad del docente. Muchas gracias, Carla. ¿Algo sobre la precaria situación laboral, Gabriela, en cuanto a a los respectos honorarios? Sí, evidente, eso que nos plantea Alicia es una realidad de nuestro país y de otros lugares del mundo, ¿verdad? Creo que, por un lado, hay que trabajar con lo que nos señalaba Carla, aprovechar y ir pensando en las nuevas modalidades de aprendizaje, pero también esto obliga a organizarnos como docentes e ir generando instancias de lucha por reivindicarles los derechos del docente, de lo que sería la carrera docente, del docente universitario. Entonces, para mí, la principal conquista sería que, como docentes universitarios, sintamos que tenemos que constituirnos en un colectivo y dejar de ser ese estudiante, ese docente que entra y sale a dar clase. Entonces, eso me parece súper importante, súper necesario y para eso, eso que hablábamos hace rato, la configuración de una comunidad académica va a ser muy importante para ir lentamente, paso a paso, conquista por conquista, generando un cambio en la situación laboral de los estudiantes, perdón, de los docentes universitarios. Muchas gracias, Gabriela. A ver, seguimos con las preguntas. Profesora Marta Vera, los docentes universitarios dependemos de las políticas institucionales. Entonces, ¿cómo lograremos cambios si nuestra institución no se preocupa por innovar? Es solo un ejemplo. Carla, a ver. Así es, Marta, pero ¿qué pasa? Que muchas veces la innovación, te cuento, que no solamente viene de la institución, viene de parte de la, a ver un poco, ¿cómo les puedo explicar? Viene de la presión del estudiante a sus docentes incluso, y de los docentes luego a la institución. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen los estudiantes, qué gusto da con la profesora Gabriela, porque con ellas aprendimos de esta manera. En cambio, con la profe tal, tuvimos tales inconvenientes, no aprendimos, tuvimos, bueno, entonces también los mismos estudiantes, o sea, la misma comunidad es la que va ejerciendo esa presión para lograr la innovación. Entonces, también desde ese punto de vista tenemos que ir visualizando, y por otro lado también creo que con estos procesos que vamos teniendo de evaluación y de evaluaciones institucionales, de evaluaciones de la calidad, también nos llevan a remirarnos como institución y a plantear mejoras, planes de mejora continua. Y uno de los ejes, te comento también, de lo que es el plan de la mejora continua, que es común que ves en las instituciones, es el tema de la formación y la innovación. Formación docente continua y la innovación. Entonces, también son grandes desafíos que tenemos a nivel de instituciones de educación superior. Muchas gracias, Carla. ¿Algo para agregar, Gabriela? Solo reforzar lo que decía Carla, responsabilizar a la institución educativa de la innovación me parece una carga pesada. O sea, creo que la innovación se debe dar en la gobernanza de una institución de educación superior, superior, pero la incorporación de la innovación desde la práctica educativa de aula puede empujar a la innovación de la educación superior, porque en el micro espacio vamos a estar generando experiencias que van a forzar a la transformación en un espacio más estructural, que es la gestión de la universidad. Excelente. A modo de comentario también, lo que estamos visibilizando en cierta manera en este pequeño webinario es que apuntamos hacia una carrera profesional del docente universitario, en cierta manera. Hacia ahí creo que tenemos que ir apuntando todos los organismos o los grupos de redes o los docentes, en cierta manera, hasta ir organizándonos y ver realmente que esa nueva figura, el profesor reconvertido a un profesor universitario que está realmente a tono con los avances metodológicos a nivel mundial. Hacia ahí creo que iríamos avanzando, pero como ya hemos escuchado de estas dos expertas, el camino no es tan fácil, tampoco complicado pero necesitamos en cierta manera unirnos, unirnos un poco más nosotros los docentes, para ir mirando qué camino y qué futuro queremos tanto para nosotros como a los que vienen para este mundo bastante interesante que es la docencia universitaria. Bien, seguimos con las preguntas. Cintia Elizabeth Jiménez dice uno de los problemas con que nos encontramos también es la diferencia de de las propiedades que existen entre los alumnos, cuál sería una estrategia de aprendizaje. Interesantes preguntas y esenciales. Gabriela, a ver. Esta sí que es una pregunta desafiante. Yo creo que en realidad el punto está en la propuesta que planteemos para la enseñanza. Y también nosotros como docentes y nosotras sacarnos esta diferencia de las edades porque en realidad si nosotros, nosotras propiciamos contenidos motivadores, acordes a la problemática que cada uno va teniendo, vamos a hacernos sinergia, ¿verdad? Y vamos generando una oportunidad. Lo que ahí también nos suele pasar en el contexto universitario es el estilo de compromiso que un estudiante universitario asume según la edad que tiene. Y a veces es importante dialogar sobre eso en el contexto universitario, me parece, ¿verdad? Que para mí una de las grandes alternativas para solucionar esos problemas es poner ese problema como un problema del colectivo, no un problema del docente. Porque o si no parece que el docente es responsable de todo lo que ocurre en el aula. Y realmente el docente no es el único responsable de lo que ocurre en el aula. Somos esa comunidad de aprendizaje que se genera en esos 40, 80 o más minutos, somos todos corresponsables de esa experiencia educativa. Yo les suelo decir, les solía decir a mis estudiantes, yo no puedo estar haciendo aquí de payaso para que ustedes me atiendan. La razón por la cual ustedes están aquí es porque ustedes quieren aprender. Y en la medida en que ustedes no me interpelen, ni se interpelen, esta clase va a ser súper aburrida. Yo puedo traer la mejor alternativa didáctica. Pero si ustedes no dejan de mirar su celular, si ustedes no se sacan el audífono mientras estoy dando clases, es imposible que algo maravilloso aquí ocurra. Pongámonos todos las pilas y estiremos el barco de manera conjunta. Yo pongo mi parte, ustedes la suya. Porque el proceso de aprendizaje es un proceso colectivo. Sobre todo si se da en un espacio virtual, en un espacio al cual vos venís voluntariamente y en el cual vos te comprometes y yo me comprometo. Creo que ese tipo de pactos hay que generar en el contexto educativo porque o si no, es como una carga muy pesada que muchas veces como docentes nos toca estirar. Y creo que tenemos que compartir la corresponsabilidad del proceso educativo, por sobre todo en el contexto de educación superior. Excelente, Gabriela. Carla, algún comentario? Nada más que para acotar lo que Gabriel está comentando, es importante al tener en cuenta las edades también variar nuestras estrategias metodológicas, trabajar fuertemente lo que es un diagnóstico, un diagnóstico a través de ideas previas que ya tienen los estudiantes. Imagínense, las ideas previas nos llevan nuevamente a conectar con ese contenido en donde a lo mejor el estudiante que tiene mayor experiencia, que es el que tiene la edad más elevada, entonces con los más jóvenes. Y bueno, eso también ayuda bastante. Yo, por ejemplo, eso lo veo mucho en mis cursos de didáctica, de aquellos profesores que con los años ellos van contando también su experiencia en relación a lo que es su formación, en relación a cómo ellos vivieron como docentes versus aquellos que van a iniciarse. Entonces también eso, como decía Gabriela, ayuda a complementar esa formación, a elevar también inclusive nuestro espacio formativo. Gracias. Lo importante a modo de reforzar lo que ya han dicho, el tema del pacto, yo le llamo un contrato didáctico. Vamos a hacer un contrato didáctico con los alumnos, ustedes, y yo me comprometo a esto. A ver, ¿a qué se comprometen ustedes? Eso es muy importante, ir practicando, queridos colegas que nos están siguiendo en esta transmisión, hacer un pacto, un contrato didáctico con el estudiante. Entonces, ambos están construyendo, estamos en la teoría misma de la construcción de ese objeto que es nuestro objeto, el estudiante es el centro. Pero si no hay pacto, si no hay un contrato, entonces parece que no le estamos dando la responsabilidad adecuada para ambas partes. Y le cuento, con esto termino, me invitaron a una conferencia en una de las mejores universidades en Europa, en Francia, en la Sorbona. ¿Sí? Me fui ahí entusiasmadísimo, yo paro gallito ahí, por fin en la Sorbona voy a hablar de algo, ¿sí? Entonces empezó la clase, la charla ahí, etcétera, etcétera, y los chicos excelente ahí, pero me llamó la atención que todos estaban con la cabeza baja ahí, mirando para abajo, ¿sí? Entonces le dije a mi colega, ¿por qué no das una ronda a ver qué pasa con estos chicos? ¿Sí? Me atienden o me entienden, entienden o me entienden, etcétera. Había sido que estos chicos estaban mirando sus celulares, sus celulares debajo del banco. Entonces, no es solamente Paraguay, sino es un problema endémico que tenemos a nivel global. Imagínense, una de las mejores universidades del mundo, y a estos chicos ni le interesaba lo que estaba haciendo el profesor Martín Ramírez, ¿no? Por eso es importante ese contrato didáctico o ese pacto. Vos, alumno, tenés que comprometerte en algo. Yo, profesor, me comprometo en algo, hacer algo. Y al final vamos a hacer, ¿cumpliste o si yo, docente, cumplí o no? Es un tip bastante interesante que podemos ir practicando en nuestras aulas, ¿sí? Seguimos con la siguiente pregunta, quizás la última. Liz Franco, saludo profesora Carla, dice, mira, desde el lugar que me corresponde trabajar, técnica, pedagógica, supervisión, ¿cómo puedo colaborar desde la perspectiva de formación, la comprensión lectora de los directores? A Shin Yara, ahí ya le estamos atacando a los directores. A ver, Carla. Me encanta la pregunta de Liz, también es una dificultad que encontramos no solamente en los profesionales, sino que también es como resultado de nuestro sistema educativo, ¿sí? Tenemos que hablar de una realidad. Y yo creo que uno de los elementos claves en el tema de la comprensión lectora es trabajar en círculos de aprendizaje, incluso. O sea, los círculos de aprendizaje famosos que tanto pregonamos con la reforma educativa, yo creo que eso también tendríamos que transpolarnos a otros niveles. Y bueno, creo que es una de las líneas y de lo que decían también Martín y Gabriela, donde compartimos un curso de pretextos. ¿Recuerdan ustedes la metodología pretextos? Eso también yo creo que ayuda muchísimo a trabajar este ámbito de lo que es la comprensión lectora. Y eso que yo les decía al comienzo de la presentación también, ¿qué pasa con nuestros estudiantes que no quieren leer? Entonces, yo creo que pretextos, a partir de un texto corto, que ellos vayan investigando, haciendo preguntas. O sea, también tenemos que volver a trabajar en todos estos procesos que hacen a esta comprensión. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Aparentemente Gabriela tiene problemas de conexión. Bueno, seguimos con la pregunta. Tenemos una última pregunta. Graciela Ortiz pregunta, buenos días. Los nuevos específicos en didáctica superior universitaria, estamos con el problema que no podemos ejercer porque piden experiencias. Y si no, dan espacio con por lo menos ayudante y cátedra, ¿cómo obtendremos experiencia? Tema esencial, Carla. Así es. Es cierto, se pide mínimo tres años de experiencia. Ya sabemos que el perfil de ingreso a las instituciones, ¿verdad? Te piden tres años de experiencia. A mí me tocó, le comento a Graciela, en mis años de inicio en lo que es la educación superior, trabajé como profesora, no como ayudante, sino que como asistente sin cobro. Entonces, hice un acuerdo con un docente al cual tuve, vamos a decir, con el cual tuve la posibilidad de hacerlo. Entonces, sí, y luego conseguir una certificación también al respecto, porque sabemos que también, así como existen muchos docentes en los distintos niveles, también en la educación superior hay una mayor demanda de tener la docencia. Y ahí también les comento la docencia, en algunos casos como vocación, y en otros casos tenemos como tienen, porque realmente la docencia es más como vocación, es mi profesión, ¿verdad? Esta, la tienen como complementaria a una profesión, a un trabajo. Entonces, eso también se da muy común. Y ahí estamos hablando de los famosos docentes táxi. O sea, es también otra de las situaciones que se dan en lo que es la educación superior. Pero es cierto lo que dice Graciela, se exige para ingresar, para cualquier concurso docente, tres años mínimo de experiencia. Entonces, creo que esa sería una alternativa, y tenemos que pensar de que los docentes con mayor experiencia, también trabajar como mentores hacia ustedes, los docentes que van iniciando en este proceso. Muchas gracias, Carla. Te fuiste un ratito, Gabriela, pero está de vuelta. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Un fantasma tocó una tecla y te borraron. No sé qué pasó. Genial. Una pregunta más, creo, y luego con esto vamos a ir cerrando nuestro webinario. Rosalino pregunta, ¿cómo trabajar en aula con un alumno con capacidades diferentes? Cuando el docente mismo no está capacitado. Vaya pregunta, interesantísima pregunta y esencial. Ya que Gabriela regresó, a ver, le toca a Gabriela. Bueno, creo que este es un enorme desafío que tenemos en el actual, en este momento en la universidad y en todos los espacios. ¿Cómo trabajar? No hay una sola fórmula porque las capacidades diferentes son, es un abanico de posibilidades, depende de la dificultad que el estudiante tenga, en primer lugar. Por otro lado, me parece muy importante que todas las instituciones educativas de educación superior tengan su equipo de adecuaciones curriculares, porque es muy importante saber, conocer al estudiante, conocer su dificultad y plantear un plan acorde a esa necesidad. Hoy por hoy, como bien señala la pregunta de Rosalino, el docente no está capacitado, pero lo que nos toca a todos los docentes en educación superior es formarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, veamos cuáles son las dificultades, veamos cuáles son las dificultades más comunes, generamos estos espacios donde intercambiemos, cuáles son las estrategias que estamos utilizando y aprendamos todos juntos y todas juntas a encontrar respuestas a esta enorme diversidad que hoy está ingresando al contexto de educación superior. Esa para mí es la alternativa, no creo que haya una fórmula secreta, es hacer camino al andar. Muchísimas gracias y con esta última pregunta nos estamos despidiendo de nuestra audiencia del Diario Digital Nacional. Y bueno, me resta solamente darle muchísimas gracias a Carla y a Gabriela y un aplauso al estilo pretexto. Vamos a aplaudirnos todos por haber aguantado una hora y media de tan interesante tema que es la educación superior. Unas últimas palabras para nuestra audiencia, nuestros seguidores del Diario Digital Nacional que creo que son todos docentes, más que nada docentes universitarios, Carla y luego Gabriela. Bueno, seguir construyendo entre todos, seguir generando esas redes que son tan importantes y bueno, pensar en aquellos profes más experimentados, trabajar con los más jovencitos y ser mentores de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. ¿Gabriela? Así como dijo Carla y creo que estamos hablando de esto desde el inicio, creo que la invitación que tenemos como comunidad académica es realmente el generar una comunidad de aprendizaje entre los docentes de educación superior formando redes particulares e ir interconectando esas redes aprendiendo entre todos y todas lo que vamos descubriendo y ensayando e invitarnos a invertir tiempo en el intercambio porque en ese intercambio creo que está la enorme riqueza de poder elevar el nivel de la educación superior en nuestro país que creo que es un compromiso de todas y todos y agradecer, Martín, por el espacio que siento que es por aquí por donde debemos ir porque el escucharnos es el camino para encontrar luz en la oscuridad en la que a veces nos encontramos frente a la educación superior. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y también los agradecimientos al Diario Digital, el Nacional, quien nos da esta plataforma, esta oportunidad para que podamos aquí hablar de lo que realmente es importante y esencial para el desarrollo de nuestro país. La educación, por supuesto, sin educación no avanzamos en otros ámbitos, ¿sí? El político no puede hacer nada si no tiene educación. El médico, el economista, ¿sí? Entonces, la educación es la base principal. Por eso, muchísimas gracias, colegas, también al Diario Digital, el Nacional, y nos vemos posiblemente otra vez a finales de mes con otro webinar. Están totalmente invitadas. Entonces, muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Carla. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Bien, con esto terminamos nuestro quinto webinario educativo organizado por el Diario Digital, el Nacional. Nos volvemos a ver el próximo mes a final, el próximo mes de julio con un tema interesante también. A todos los seguidores les digo, a todas las personas que han seguido esta transmisión, la grabación se queda en nuestra plataforma. Por favor, también, les pido a la audiencia que puedan compartir con sus colegas, amigos, docentes, porque estos materiales son esenciales para transformar realmente a nuestra educación. Y tenemos varios seminarios ya grabados y están en nuestra plataforma. Nada más que entrar en la página del Diario Digital Nacional y tendrán los materiales archivados. Con esto me despido. Muchísimas gracias por este tiempo y nos vemos el próximo mes. Hasta luego.